De los llanos de Sonora salió el brillante muchacho para orgullo de su tierra, de Chihuahuaquil a su rancho tierra que bañó de polvo, de niño sus pies descansó Nació en el valle del Yaqui, y el valle le dio cariño famoso puerto de Guaymas, donde paseaban de niño también celebran tus triunfos por mogales y hermosillo Dios le dio un potente brazo y el cielo le dio una estrella yo quise hacerle un corrido en el nombre de su tierra a ese pitcher tan famoso que es el toro Valenzuela Dios le dio un potente brazo y el cielo le dio una estrella yo quise hacerle un corrido en el nombre de su tierra a ese pitcher tan famoso que es el toro Valenzuela Un saludo pa' los doyers y también pa' California para el rey de los deportes que reconocen tu historia a mi México querido, mi recuerdo y tu victoria de todos mis compañeros, con cariño me despido a la ciudad de Obregón, también le mando un suspiro y a la gente de la sierra, de la cual nunca me olvido ¡Suscríbete al canal! Gracias.